Descubre el cancionero digital que une los acordes mágicos de artistas legendarios de todos los géneros. Cada página es un tesoro musical con letras, acordes y croquis de guitarra. Descubre la magia musical que hay en tus manos y haz vibrar tu ser. Link en la descripción. ¿Qué me traicionaste sin razón y sin motivo? No, ese orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura. Yo me quito este nombre y te doy mi palabra de honor, que de mí no te burlas. Yo te juro por todo lo que sucedió, que te arrepentirás de este mal que me has hecho. ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies y eso dalo por hecho. Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. De ser bueno a la buena, por la mala soy muy malo. No quisiste ser buena, ya ves lo que resulta. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Y es que tú ya de mí no te vas a burlar. Hoy de puro capricho yo haré que me quieras. Ya verás, ya verás, ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra ajena. Porque tú a mis espaldas me hiciste traición. Hoy por eso te voy a quitarlo para saltar. Voy a hacer que trincada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. Gracias. 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 Gracias.